Esta sanción, que es la primera de su tipo a una institución armada en Centroamérica, se enmarca en la Orden Presidencial 138-51, firmada por el presidente de los Estados Unidos en noviembre del año 2018, y que en otros momentos he definido como una especie de caja de herramientas, porque dicha orden ejecutiva, esa orden presidencial, instruye a las distintas agencias del gobierno de los Estados Unidos a hacer uso de los medios necesarios para dar respuesta a la crisis humanitaria, la crisis política y los casos de violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Esta resolución de la OFAC tiene varias implicaciones, pero me quiero referir especialmente a dos de ellas. La primera es que es una sanción de naturaleza financiera y bancaria que convierte a la institución policial orteguista en una instancia altamente tóxica que no le permite a partir de ahora tener ningún tipo de transacción, ningún medio de pago con entidades bancarias nicaragüenses, centroamericanas o con ninguna instancia del sistema bancario internacional que tenga vínculos con los Estados Unidos. Es decir, pone a la institución policial orteguista en el mismo nivel de organizaciones del crimen organizado que están completamente vetadas de la banca internacional. Y aunque esta resolución de la OFAC no menciona de forma explícita al instituto que maneja las pensiones de la policía nacional, la OFAC determina como vínculo directo con una entidad sancionada cualquier organización que tenga un interés superior al 50 por ciento con dicha entidad. ¿Qué quiere decir eso en términos sencillos? Que también las pensiones de la policía nacional que están en el marco de este instituto, que de hecho es coordinado por el cosuegro de Daniel Ortega y como ustedes recordarán, ha estado involucrado en diversos actos de corrupción con los fondos de pensión de la policía, también está sujeto a las sanciones. Y en segundo lugar, la otra implicación que probablemente es la que sucede o parece ser menos obvia es el hecho de que la OFAC para poder emitir una sanción de esta magnitud se sostiene sobre la base de una serie de indagaciones, de una serie de investigaciones. Eso hace naturalmente que cada sanción de la OFAC sea relativamente lenta porque tiene un proceso de investigación, pero esta resolución menciona a la Policía Nacional y a varios de sus agentes como responsables de crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, una afirmación de la OFAC, entidad de semejante peso, hace que dicha resolución se convierta en una prueba fundamental para los eventuales casos contra los crímenes de lesa humanidad que sean elevados a tribunales nacionales, a la Corte Penal Internacional o a aquellas cortes que aceptan como propio el principio de la universalidad. Es decir, que los crímenes de lesa humanidad podrían ser juzgados en distintos tribunales internacionales o de terceros países. Sospecho que esta resolución de la OFAC estará al lado de informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se constituye también en prueba, o informes como el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En ese sentido, si bien las sanciones económicas, al menos teóricamente, podrían ser revertidas, ese no es el caso con los antecedentes penales que está creando ya la resolución de la OFAC, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. En ese sentido, también resulta interesante que esta resolución de la OFAC emite sanciones al comisionado Juan Antonio Valle Valle, al comisionado Luis Alberto Pérez Olivas y al comisionado Justo Pastor Urbina. ¿Por qué emitir sanciones individuales en el marco de una sanción institucional? Creo que el mensaje es claro. Y es que se está reiterando que las responsabilidades penales por los crímenes de lesa humanidad, por las torturas, por los tratos inhumanos en el chipote y muchos otros casos que se han mencionado ahí de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas a partir de abril, son responsabilidades individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos policías de línea, aquellos cadetes, personal administrativo, oficiales que tengan sus manos limpias, no están siendo perseguidos por esta sanción. Esta es una sanción contra la institución y contra los oficiales que tienen sus manos manchadas de sangre. Aquellos policías de línea, aquellos policías que no están involucrados en estos crímenes de lesa humanidad, están a tiempo para saltar del barco de una institución que ya se está hundiendo por los crímenes que ha cometido. Mi reflexión final es que como dice aquel viejo adagio que se le dice a Juan para que entienda a Pedro, es que esta sanción también es un mensaje para el ejército de Nicaragua. Muchas gracias por haberme escuchado.